Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Diferentes voces insistieron en la importancia del autocuidado y el acceso a un tratamiento oportuno para contrarrestar la tasa de mortalidad ocasionada por esta enfermedad. En la última década, 22.174 mujeres han perdido la vida por esta enfermedad en nuestro país. Desde la Cámara de Representantes se han adelantado diferentes iniciativas para que la detección y tratamiento sean sin tanta tramitología y con acompañamiento psicológico. Representantes hacen un llamado a seguir con el autocuidado para combatir este padecimiento. Entonces la invitación es para que todas nosotros estemos muy atentas a esta prevención que nos está exigiendo en la vida de tener una autoevaluación permanente con nosotros mismas y así de esta forma prevenimos el cáncer de mama. Quiero invitar a todas las mujeres de Colombia, a todas las mujeres del mundo, a las mujeres del Chocó, del Pacífico, que nos hagamos el autoexamen. Es muy importante para nosotros prevenir esta enfermedad mortal para las mujeres. Quiero contarles que más de 13.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno al año en nuestro país y lastimosamente más de 3.000 mujeres pierden su vida por causa de esta enfermedad. Por eso es importante que todas nosotras nos hagamos periódicamente el autoexamen del seno. Realmente es importante que nos toquemos el seno para que no nos toque el cáncer de seno. La invitación es a que todas las mujeres sigan practicándose el autoexamen ya que se estima que una de cada ocho mujeres padecerá de esta enfermedad a lo largo de su vida.